Así como ya hicimos el sorteo de la vez pasada en esta ocasión, creo que sortearemos algunas cosas un tanto más interesantes, ya que en lugar de sortear una consola grande de esta generación, ¿qué te parecería si sorteamos 5 consolas mini NES? ¿Te parecería mejor 5 consolas mini NES y algunas figuras de Dragon Ball? Puedes dejarlo en los comentarios, así los premios tendrían un valor equivalente, y no nada más una persona tendría su consola. Me dejas tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que esto es para los suscriptores del canal, así que si no estás suscrito, no olvides suscribirte y ser participativo para contar con este sorteo. Les dejaré corazoncitos a los mejores comentarios y esos tendrán más probabilidades, obviamente. Es que nada, ahora sí comencemos con el video. No hay duda de que la inclusión de Broly en el universo canónico de Dragon Ball Super fue una sorpresa que nadie se esperaba, y a pesar de que ya han revelado el trailer y sabemos bastante información acerca de este nuevo Broly y el posible desarrollo de la historia, la verdad es que aún es incierto qué pasará en el futuro de la serie. Esto es porque hemos visto el trailer donde Broly pelea contra Goku Super Saiyan Azul, mientras que está en estado básico, como nos pudimos dar cuenta, Broly en realidad tiene un poder bastante fuera de este mundo, y es posible que no puedan ganarle en esta ocasión simplemente. Está más que claro que no sabemos si Broly representa completamente en esta película a un villano, pues vemos que Paragos lo está controlando, en su primer diseño donde se le ve con la armadura o sin la armadura, y también en el póster promocional de la película. Se puede apreciar que este tiene una mirada bastante inofensiva, es como si en realidad no fuera malvado, a diferencia del viejo Broly, y que incluso cuando se mostraba calmado en su estado base, podíamos notar que en su cara se veía nada de malicia. Tomando en cuenta lo usual de la película de Dragon Ball es que derroten al villano principal, y este termine muriendo. Para dar lugar a que finalice la película y la amenaza que representaba desaparezca, danos un final feliz. ¿Tendrá Broly el mismo destino que la mayoría de los villanos de las películas? Es decir, con esto nos referimos a si Broly morirá en esta ocasión o si por el contrario, será incluido en la serie, como supuestamente se podría pensar. En realidad hay posibilidades de que en esta ocasión Broly no sea totalmente derrotado en esta película, y quizá regrese para hacer después más películas, como en la primera ocasión. La continuación de la serie no la sabemos, pero también está dentro de las posibilidades de que Broly de alguna manera sea perdonado, ya sea porque estaba siendo controlado en contra de su voluntad. O simplemente la transformación lo volvió loco, ya vimos el ejemplo de Kale, quien también se volvió completamente loca. Pero debido a que era la transformación y nadie la tachó de villana o malvada, y con ayuda de esto pudieron controlar sus poderes. Si ella fue capaz de eso, sería lógico que este nuevo Broly también pudiera hacerlo, al ser la contraparte de Kale en el universo 7. Así que si Kale tenía motivos para no ser una villana, entonces Broly igualmente tampoco sería un villano. Sí, es cierto, suena bastante descabellado pensar que Broly pueda unirse a los demás y estar del lado de los buenos. Pero si tomamos en cuenta ciertas cosas que ya han sucedido en el pasado, y los increíbles trolleos de Toriyama, que en realidad puede tener bastante sentido. Para comenzar, se ha vuelto casi una tradición en Dragon Ball que los villanos más importantes no sean completamente eliminados, sino que den de alguna forma, por ejemplo, Picoro que pasó prácticamente a ser la niñera del grupo. Vegeta, sabemos que terminó reviviendo y quedándose en la tierra y cazándose con Bulma. Freezer ahora ha revivido y es prácticamente un personaje que vemos constantemente. Los androides 17 y 18, que fueron causa de bastantes asesinatos y demás en el futuro alterno de Trunks, pero ahora viven pacíficamente en el presente. Cell es quizá el único villano importante que ha sido completamente asesinado, pero de alguna manera aún lo tenemos en Dragon Ball, al menos en el manga de Toyotaro. Pues los Cell Juniors quedaron regenerando con sus núcleos, y se fueron con 17 a la isla, que cuidan ahora mismo. Majin Bu Gordo se hizo amigo de Mr. Satan y lo vemos constantemente. Hasta podríamos decir que Bill se inició como un enemigo y después de conocer a Goku y etcétera, prácticamente se hizo un amigo más. Igual con Hit del Universo 6 y ahora todos son amigos, incluso Jiren, después de que 17 deseara traer de vuelta a todos los universos. Y ser el único personaje que en verdad terminó siendo completamente malo fue Zamasu. Pero pues el punto es ese, que la mayoría, por no decir todos los enemigos de Dragon Ball, terminaron siendo aliados después. O de alguna forma continúan dentro de la serie, y es muy posible que a Broly le pase esto mismo, gracias a la enorme popularidad. De la cual también fue la razón por la que decidieran hacer esta película. Toriyama realmente no recordaba a Broly, por lo que en unas juntas que tuvo con los directivos de la película para planear la historia se habló el tema. Acerca del origen de los Saiyans, y es por eso que se incluirá esto en la historia, junto con los padres de Oku y Dragon Ball Minus en la película. Pero más importante toda a Miat, a Toriyama se le estuvo insistiendo bastante para que incorporara a Broly de alguna manera. Esto porque Toei en realidad sabe lo famoso y popular que es Broly, no solo en Japón, sino en el resto del mundo. Y lo han sabido desde siempre, gracias a la venta de figuras y el hecho de ponerlo en casi todos los videojuegos, darle transformaciones especiales, etc. Y hasta la reciente película de 4D que hicieron con Broly en su transformación de Dios. El primer intento de Toei para persuadir a Toriyama para poner a Broly fue con Kale, pues Toriyama en realidad nunca tuvo la idea de hacer mujeres Saiyans para el universo 6. Así como varios personajes del torneo del poder, Toei se encargó de diseñarlos, llegaron a un acuerdo con Toriyama que diseñara Kaulifa, y Toei enseñaría a Kel basándose en el Super Saiyans legendario. Toei terminó haciendo a Kel prácticamente como un Broly con pechos. Físicamente es idéntico, tiene el mismo cuerpo, la misma musculatura, a pesar de ser mujer. Cosa que podemos ver que Toyotaro ni Toriyama lo ven así, pues en el manga sí que le dieron un aspecto de Super Saiyans legendario en mujer, mucho más definido y estético. El siguiente intento de Toei por convencer a Toriyama para que Broly existiera o dentro del canon estuviera fue definitivo, pues como la idea para la nueva película. Y se aplicó con Toriyama al ver que este gustaba tanto, y según él no estaba enterado, al final lo aceptó. El comunicado que este dio para la película nos cuenta que tuvo que ver las 3 películas de Broly para acordarse de él, pues solo había diseñado el personaje y nada más. La sorpresa de todos fue que en realidad le terminó gustando, aunque claro, dijo que le haría algunos tantos cambios a la personalidad como el diseño, para dejarlo en un estilo similar al anterior pero con algo nuevo. En realidad es bastante interesante como Toriyama aceptó traer a Broly, pues pasó de traer a Bardock, que también era personaje de Toei, y recreó al personaje en el canon oficial. Y después nos lo mostró en su versión en Dragon Ball Minus, donde nos muestra la verdadera historia de Bardock. Estas dos historias son las que veremos en la película de Dragon Ball Super Broly, por lo que a pesar de que son personajes no canónicos, entrarán dentro del canon gracias a todo lo ocurrido recientemente. Es interesante ver como todo esto aparecería. Esto mismo pasó con Broly, ya que el director de las películas dijo que se crearía una trilogía, es decir, incluyendo a Broly principalmente por la razón de que en la primera película era un personaje demasiado poderoso para que lo pudieran derrotar en una única película. Y este sería desaprovechado, y la segunda literalmente fue por dinero. Y el personaje en la tercera, pues fue por esta misma razón, aunque no sirvió demasiado. Además explicó bastante de la raza de los Saijins, así como de Goku. Y bueno, quizás se haya exagerado un poco con traer a Broly en una tercera película, como acabamos de mencionar en la de Bio-Broly. Ahora vemos que están teniendo una segunda oportunidad, y se nos traerá a estos de nuevo, para arreglarlo de alguna forma. Más bien Toriyama que traerá a un Super Saijin legendario o canónico, y veremos si tiene el hábito de deshacerse totalmente de algún personaje o lo dejará vivir. Podríamos aplicar la misma lógica aquí en la nueva película de Broly, ya que sin duda será una de las películas más taquilleras de todas, no solo de Dragon Ball, sino en general. Y Toei obviamente va a repetir la fórmula, al menos querrá volver a utilizar a Broly de alguna manera. Lo que es seguro es que tendremos a un Broly para rato, no solo en la película, pues hay que recordar que en Dragon Ball Super veremos esta misma continuación, seguramente a lo que vimos de que crearon las películas como anime. Tendremos los mismos acontecimientos, pero con detalles cambiados en el argumento, así que seguramente tendremos la saga de Broly dentro de un futuro. Además de esto, es totalmente seguro de que en el manga también lo veremos, ya se había mencionado por parte de Toyotaro, que esta historia se incluiría dentro del manga. Para hacerla canon igualmente, sabemos que en el manga se explica con más detalles cada una de las cosas y es mucho mejor para los fans. Por último, lo que seguirá siendo la historia de Dragon Ball, es decir, debería estar muy cerca de lo esperado de Dragon Ball Z, donde Goten y Trunks ya son adultos. Muy cerca de Goku con el traje azul y por fin encontrando a Uwe, etc. Si Toei decide dejar a Broly vivir para un futuro, fácilmente lo pueden añadir a la historia en un futuro, ya sea como villano o como personaje nuevo, o como dijimos anteriormente, un personaje neutro que se encuentre por ahí ocasionalmente. Hay mucho que se puede hacer con Broly en realidad, y obviamente como mencionamos, esta película será un éxito totalmente, de hecho se agotaron las entradas en Japón en 3 días. Al final la decisión quedará en manos de Toriyama, el creador de todo Dragon Ball, por lo que veremos si decide que tienen que matar a Broly o lo agregarán después dentro del fanservice de la serie. Si lo rescata con un personaje, o si únicamente lo meterá después en videojuegos y Dragon Ball Heroes, donde podríamos ver al nuevo Broly enfrentarse al antiguo Broly. Sería bastante loco eso. También sería interesante ver cómo es que si es incluida en la serie en un futuro se encuentra con Kaylee y los demás del universo 6, si en algún momento nos muestran totalidad del planeta Salad del universo 6. Y más cosas por el estilo, que esperemos esta nueva película igual nos traiga algún detalle respecto a esto. Sabemos que en la película se mostraron algunas escenas que podrían confundirse con el planeta del universo 6, sin embargo es obviamente el planeta de Broly, o más bien el planeta Bellita del universo 7. De hecho, podría ser que Tarble apareciera, hay algunas teorías que lo indican así, pero de esto hablaremos después, aunque realmente no es muy posible porque Tarble es más pequeño que Vegeta, y el que pueda parecer que se aprecia en el trailer es mucho más grande que Vegeta. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Broly, y hasta la siguiente, los quiero, chao.